¡Feliz día! Les quiero invitar a ustedes queridos amigos de Radio Natividad, ustedes que son fieles oyentes, a que se unan a esta gran programación especial Día de los Niños y especial también Día de Nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Carmen. Estaremos transmitiendo desde la librería Souvenir Jerusalén para que compartan la ternura de los niños, se acerquen y vean todos los libros para que den un regalo especial a cada uno de sus pequeños en casa. Nosotros somos la voz de Dios y compartimos la ternura de los niños.